Hola, está conectado, ahí está. Bueno, buenos días. Soy el ingeniero Diego Suárez, voy a presidir esta provincia pública. Soy del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y me acompañan la ingeniera Novara y Marcos Danieles. Todos somos del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y vamos a desarrollar esta audiencia pública a solicitud de la justicia. Es la audiencia pública en el marco de los autos caratulados a Darza, Asociación Adamino Río San Antonio, contra el superior gobierno de la provincia y otros. Amparo, expediente número 1174-894 que se tramitan ante el Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia y Primera y Segunda Instancia, Nominación de la Ciudad de Villa Carlos Paz, como una media mejor proveer. Hay varios inscriptos, 400, eso ha hecho que tengamos una carpa al costado. Por ahora, por el momento, entramos en este recinto y a lo mejor si amerita, hace un cuarto y tener medio y pasamos a la carpa de acá al lado. Bueno, buenos días a todos. Como les dijo el ingeniero Suárez, mi nombre es Alejandra Novara. Yo les voy a comentar un poquito cómo vamos a trabajar el procedimiento de la audiencia pública. Todos ya saben, bueno, las inscripciones fueron receptadas vía correo electrónico, a todos se les respondió que habían estado inscriptos correctamente. El orden lo conocen y si no, de todos modos, nosotros vamos a ir nombrando uno por uno con el número de orden y el nombre. Puede ocurrir que algunos de los nombres o los DNI, ustedes hayan detectado que no estaban correctamente escritos. Les pido en ese momento que después se acerquen y lo controlemos para que figure correctamente después en el acta. Eso pasa también porque a veces es bastante complicado entender la letra en los formularios, así que puede haber algún error de ese tipo. Nosotros vamos a dar comienzo a la audiencia con la apertura del orden del día, nombrando uno a uno según el orden cronológico en el que fueron ingresando los correos electrónicos. La persona que no esté al momento de ser nombrada no va a poder hacer uso de la palabra en otro momento, ni tampoco puede hacer uso de la palabra alguien que no esté inscrito en lugar de esa persona. No obstante, sí se puede adjuntar documentación, toda la documentación que ustedes tengan para adjuntar. Se puede adjuntar, si tienen una copia, nosotros firmamos el recibido y eso lo pueden hacer en el momento que están haciendo la exposición o si deciden no hacer uso de la palabra cuando nosotros los nombremos. Solamente basta con aclarar que no van a hacer uso de la palabra y nosotros seguimos con la persona que sigue. ¿Sí? No sé, bueno, si tuvieron acceso al reglamento, en realidad se trata de 15 minutos como máximo y vamos a respetar ese tiempo. Nosotros nos vamos a encargar siempre de avisarles cuando falten dos minutos para que puedan redondear la idea. Disculpamos. Para que puedan redondear la idea ustedes y puedan culminar y les vamos a avisar cuando el tiempo esté cumplido. Les pido que respetemos tanto nosotros como ustedes ese tiempo. Somos muchos. Va a ser una jornada larga. Durante todo este procedimiento, el procedimiento, como ven, va a estar siendo grabado. Hay dos taquígrafas que van a hacer la transcripción taquigráfica de todo lo que ocurra, dada la cantidad de gente. Y nosotros, a medida que los vayamos nombrando, les vamos a pedir que se adelanten con el DNI para que nosotros podamos corroborar el número de DNI y para que firmen en la lista como que expusieron en ese momento para que nos quede el control a nosotros. ¿Sí? Una vez culminado, bueno, vamos a ver si vamos manejando cuartos intermedios en caso de que sea necesario. Y durante el transcurso del día vamos a ir viendo cómo le vamos a dar continuidad en función de la cantidad de gente que hay inscrito y la cantidad de oradores que se presenten. Sí, yo una cuestión que puede lesionar la preocupación. Yo me quedé afuera un rato pensando que era la carta. ¿Puede suceder que alguna persona que esté inscrito y tenga que hablar de los primeros inscritos dénme esa conclusión? Y no esté aquí en la sala, pero sí esté en el poder. Por lo tanto, yo pido por favor que se contente con esa situación o nos cargadamos y todo por la máquina afuera que asegura realmente que... A ver, disculpe. ...de tener conclusión... Bueno, yo le comento que en realidad la gente tiene acceso, tuvo acceso a su número de orden. Con lo cual, la verdad que me sorprendería, no estamos hablando de un predio que está a dos kilómetros, estamos hablando de una carpa que está al lado. La gente, los vecinos se conocen entre ellos y pueden decirnos si está la persona, está ahí, ya viene. Con lo cual, no creo que haya ningún inconveniente. Si estuviese más lejos del predio, quizás deberíamos contemplarlo. No es el caso. Bien. Y lo único que sí les voy a pedir yo en mi nombre y en nombre del ministerio es que nos manejemos todos con respeto. De la misma manera que nosotros vamos a darles la oportunidad de que ustedes se expresen durante esos 15 minutos con las argumentaciones que ustedes consideran que tengan que hacer. Esto no es un debate. No podemos darle participación al público. Ese es el procedimiento de audiencia pública. Entonces, nos respetemos en los momentos que estemos hablando todos e incluso los oradores. Bueno, vamos a empezar a llamar a los oradores. Pedirote y Gustavo Fabián. Gracias. Gracias.